En la guerra, siempre golpean las cuantas masas. Ellos piensan que la sangre no es tan bueno para nada. Perdemos la vida de los chicos que creen las mentiras. Creen que pelean para la patria, se gastan su vida. Creen que pelean para proteger lo que es nuestro. Nuestro. Nosotros no somos dueños de nada. Son ellos los que vayan. Son ellos los que ven. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!